Empecé de cero a cien de poco a poco sin prisa Quiero llenar el armario con Rolex y zapatos Tengo muchos adversarios que quieren lo contrario Pero con mi flow los apaco Por eso yo ando con mi ganga De donde vengo mi costillo sabaca No hablamos mucho porque los que hablan no actuarán Mi flow es muy versátil, la nena se mojará Por eso yo ando con mi ganga De donde vengo mi costillo sabaca No hablamos mucho porque los que hablan no actuarán Mi flow es muy versátil, la nena se mojará Mi ganga, mi ganga, soy el menor Yo de Venezuela, de Chachopo soy Lo más real que has visto Porque en todos lados llego y conquisto Así de imprevisto y siempre me aviso Sin sacar permiso de un atrapeso No me tiras como tú piensas tirarme Es fácil hablar, difícil igualarme Por eso yo ando con mi ganga De donde vengo mi costillo sabaca No hablamos mucho porque los que hablan no actuarán Mi flow es muy versátil, la nena se mojará Por eso yo ando con mi ganga Donde vengo mi costillo sabaca No hablamos mucho porque los que hablan no actuarán Mi flow es muy versátil, la nena se mojará Padre nuestro que estás en los cielos, amén Pido por los míos y el ajeno también Soñé con un día tener dinero y lo logré Sigo firme aquí, nadie me va a bajar Dios me dijo que me iba a pasar Que el camino no se iba a acabar No tengo la mínima intención de fracasar Ahora que tengo este flow, se quieren acercar Por eso yo ando con mi ganga Siempre mi pana a mi lado Capsuleado con los vidrios arriba Ella me dice que no pare y que siga Por eso yo ando con mi ganga Donde vengo mi costillo sabaca No hablamos mucho porque los que hablan no actuarán Nuestro amor es versátil, la nena se mojará De los cadenas timpiados, de plata treto y no caos Sabes que siempre en la lona me paro como paquiao Tengo un rol que a la nena da la obra pa' allá Nunca me quedará atrás, mi flow es muy admirado Deseo pronto el primer millón pa' estar cachuleado Que sean cadenas con chito, nena a mi lado Una sola no me basta, le doy y quedo parado Saludos a los que me apoyan, curva de línea indagado Oh, iluminado y forrado Alex Ice Oh, iluminado y forrado Y Πα nonyuzen Driving on物iz Oh, iluminado y forrado Por eso yo ando con mi ganga Le più Boris Oh, iluminado y forrado Oh, 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 oh Diplomaticos 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 GIegget terracourt Oh, oh, matándolos Gracias.